Y hoy vamos a hablar de lo que va a suceder el lunes 14 de febrero y no precisamente por el Día del Amor y la Amistad, sino que el gobierno de Nuevo León ya confirmó que este lunes regresan las clases presenciales en el nivel básico de educación. Sandra González le ha dado seguimiento y tiene los detalles al respecto. Buenas tardes. ¿Qué tal amigos de Telediario a las seis por el seis? Hoy el gobierno del estado confirmó que el 14 de febrero todos los alumnos de educación básica deberán regresar a clases presenciales. Esto mientras los maestros lo permitan y también los planteles estén en buenas condiciones. Es la información que se dio en la rueda de prensa de hoy. Se afirmó que el 95 por ciento de las 6 mil 88 escuelas están listas para un regreso seguro. El 5 por ciento restante va a recibir atención urgente. Así lo afirmó el gobernador Samuel García. También de todos los alumnos, más de un millón de alumnos que hay en educación básica, 85 mil 300 ya están vacunados contra el COVID. Por lo cual, bueno, las autoridades justifican este regreso. Si les parece, vamos a escuchar. A ese 5 por ciento les digo que estamos en marcha forzada con el ICIFED, con FIDEPROES, con los alcaldes, trabajando para que se arreglen a la brevedad. En el saqueo nosotros encontramos al llegar más de 600 escuelas que habían sido saqueadas, pintadas, vandalizadas, algunas quemadas. Y hemos también, digamos, esas se incrementan a este 5 por ciento de escuelas con problemas estructurales. De nuestra llegada, en octubre, ahora tenemos 164 planteles que han sido saqueados, robados, en algunos casos vandalizados. Y a veces más de una vez. Aquí se evaluó 239 mil 579 estudiantes, lo cual representa el 83 por ciento de la población total de segundo, tercero y cuarto grado de primaria. Dos de cada tres de los estudiantes evaluados no pueden comprender un texto simple. Uno de cada cinco estudiantes de cuarto grado no pueden leer un enunciado con fluidez. Uno de cada cinco estudiantes de tercer grado no pueden leer una palabra. Bueno, la Secretaría de Educación también dio los resultados de una encuesta para evaluar a los alumnos en nivel de primaria, en donde encontraron muchas deficiencias en el aprendizaje. Gracias, Sandra González.